¡Suscríbete! A tratar de hacerlo, no es Ni mucho menos ¡Joder, venga ya, tío! Nada más empezar No puedo ni mirar los escenarios No es ni mucho menos un nivel corto ni fácil Bueno, no sé Creo que es Creo que en los análisis esta vez Sí se refleja a la perfección La dificultad del nivel Pueden haber tareas duras Así que esta vez iremos mejor preparados Que en el anterior nivel Hay un objeto clave, por cierto Que Se puede llegar a buguear Una guardián aquí Si no la cogemos en un momento específico No podremos volver a por Ese objeto Intentemos no caer en ese problema Así que último Nivel De Nela este que nos ocupa Que tiene un aire muy algero Usar el proyecto de Clara más el esponje Vale Vale, los botiquines Son los estándar Y recordemos que después Viene Piper La verdad que todavía me ando rayando Por el video de Premonition No se me va a procesar nunca en HD Ya digo, yo no puedo dejar de grabar niveles Porque un nivel de repente Haya decidido salir rana Por lo menos está publicado Aunque no esté en HD Esto será quitando los bloques No lo sé En este nivel va a ser difícil situarse Aquí está plagado de detalle Por lo que veo Creo que este es un TRL Sin música ninguna Por cierto Cosa extraña La ambientación Y ya está No sé si hay que hacer eso realmente Pero bueno Imagino que no Esto sí es real A ver si poco a poco Voy encontrando cosas Que no me olvido guía Mira Hay un peguetero ahí Otro Joder TRL ¡Hah! Gracias por ver el video. 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 Estamos en inicio del nivel como para tolerar daños así sin más. No tío, ahí no me ha dado ni siquiera. Vale. Vale. Bien, la tablilla, eso va atrás. Ok. Que esto esté en una zona con un bloque casi ultrapermigo oculto. Vale. Este es el salto complicado de verdad. Y ahí, vale. Claro, hombre, si yo sé que se puede hacer esto sin daños. No es cuestión de que nos hagan daños esas cuchillas cuando se puede evitar el daño perfectamente. Solo estamos empezando el nivel. Hay que andarse con cuidadito. Estoy empezando el nivel. Oh. Qué fácil, la primera... Ah, vale. Que hay trampas, pero en plan por los loles. Debe de ser esa la guardián aquí del bug, entonces, creo. Que trabajo. Coño. Vale, lo intenté, ya está. Joder. Hay otra oleada de zona esta, vale, ya está. Ostia. Si esa era la zona del bug Es súper fácil de evitar Pensaba que sería algo mucho más complejo Pero no Aquí era Capaz que está la segunda gema por aquí y todo Sería la pasada Ay, coño, tenía que venir un tramo de troleo Estos son de este tipo de tramos Que me pueden obligar a usar trucos Y no quiero, pero El autor sabrá El autor sabrá Que no quiero tener que andar saliendo del agua Para matar a estos putos bichos y luego meterme Perdiendo mil años de tiempo No quiero tener que hacer eso Y no me sale de la polla hacer eso Así que nada Ya no me han obligado a curarme Ya así de primeras Yo qué sé A ver si no vuelve a haber más troleos así En el resto del nivel Molaría Que son ganas de tocar los cojones Eso ya, tío Sé que podría salir y matar a las serpientes muy poco a poco Pero es que no, tío, no Es que no me da la gana de perder tanto tiempo con eso No sabía fuera de un tramo de antorcha Si ni siquiera hay lugar para prender ni nada Ah, sí Lo que vimos antes Pero claro No sé dónde se enciende la antorcha No he hecho nada nuevo, hombre No, no es el momento para enemies Hostia, encantada Yo Bah No hace falta Mínimo la escopeta para eso Mínimo Te he descolocado Es que el puto escenario es Mi cago en Dios Es gigantesco esto Mínimo 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 ¡Suscríbete! Lo de la antorcha me ha venido muy pronto, me parece A ver, sí Aquí hay que colocar algo Que no tengo, también Y es verdad que los análisis Te lo dicen, que hay que mirar en cada rincón y tal Sí, sí, no, o sea Se ve que es un nivel Que va a ser Va a ser duro de De explorar y tal Uf Yo, menos mal que me he dado cuenta De eso, ya me iba a ir Voy a dejar la antorcha ahí, pues Vale, la mira láser ya la tengo Y si tenemos el revólver ya podemos Esparar al candado de antes Buena Vale, este nivel ya se parece bastante más al Al De debut De la autora Al de Winter 2007 Esto sí que se parece mucho más a aquel nivel Me alegro, tío Porque el Dirac El Dirac Sacred Place No sé, era un poco rarito Pero este, mira Este se parece más al primero De la autora Es más reconocible su estilo aquí Que en el nivel Dirac Al final se va a hacer pesado Tanto oír ese sonido Al recoger los objetos Tanto oír ese sonido A ver si en los niveles de Piper Ya no hay ningún sonido A la hora de recoger objetos Eso estaría bien No sé si empezaremos con los niveles de Pai Pero yo creo que sí Bueno, cabrera Tienes aquí ¡Suscríbete! 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 Guía, es verdad En este sí hay video guía Incluye contenido promocional What the fuck Vamos a ver qué mierda Contenido opcional es, eh, promocional, perdón Video guía Games Saloon Que ha hecho pocas, pero ha hecho Algunas Vale, de momento todo lo que está haciendo Ya lo he hecho yo ¿En serio? Y me había parecido ver algo ahí Pero... Vamos a ver ¿Se puede disparar a esto? Vale Eso era lo que no habíamos hecho Mira que me pareció sospechoso eso Digo, voy a dejarlo tranquilo Pues mira, había que disparar Porque intenté pulsar acción para derribar el muro Pero no era eso Creo que la entorcha va por aquí, eh Se la polla, tío Ya digo, si cosas rebuscadas van a haber En cuanto a exploración se refiere Sí, es aquí lo de la entorcha Vale Efectivamente Oh mira, es un fuego de corto alcance Bien Una falsedad esto En Tomb Raider 4, tío Un fuego así no te puede quemar Pero uno un poco más ancho y así Tío, deberían de poderte quemar Los dos tipos de fuegos Pero bueno No pasa nada Vale, esto no parece que sea nada Pues nada, ya está Eso estábamos buscando La forma de prender la entorcha, sí Yo aquí bien Que en este nivel 6 Hay video guía Qué bueno Eso nos va a ayudar un montón Y más en un nivel de tanta exploración Como este Nos va a ayudar muchísimo Una video guía aquí En los anteriores niveles no había Y en Winter 2007 especialmente se echó de menos Pero bueno Es lo que toca Ni de lejos todos los niveles tienen video guía Y este nivel tiene video guía desde hace 11 años Desde 2010 Flipas Yo en 2010 ni siquiera había descubierto Los TRL It's truly amazing Yo esta gema ¿Dónde iba, tío? Ah, sí Vale, vale En la zona donde la Piscina esa de ácido Donde me maté al principio Bueno, de ácido O de lo que quiera que sea A ver, ¿dónde? Ah, pues era aquí, creo, ¿no? Sí, era aquí, era aquí Oh Me puedo meter al agua, bien A ver si me traeré a serpientes como antes Espero que no, pero Pues me está pareciendo oír serpientes otra vez Espero que sea mi imaginación No, es que la forma de nadar de Lara Eh, la forma no El sonido de Lara al nadar es diferente a la normal Uh, acaba de aparecer un palo ahí Un poco troleo el vapor abajo Un poco solo porque Se puede evitar todo tipo de daño Aquí ya no se da el caso Hay un botiquín puesto a propósito Para curarte aquí Nah Tampoco hay por qué hacerse mucho daño Hostia, hasta no sé dónde es, ¿eh? Es esa puerta Yo ya sé dónde estaba ahora, colega Puedo mirar la vidoguía y ya está Y así no me pierdo mucho ¿Hasta en la zona de segundo de los escorpiones? Vale Está dónde los escorpiones de antes En aquel patio Mira, la primera parte de la vidoguía Ya casi la hemos acabado Son cuatro partes La vidoguía de diez minutos O sea que el nivel Aproximadamente debería durar una hora y media En mi caso Más o menos Siendo el más largo de los de Nela Cada uno ha sido más largo que el anterior En este patio es Aquí es ¿Qué hacéis dando vueltas ahí, coño? ¿Qué hacen dando vueltas ahí? Atacadme Es que de verdad Va falso poner una llave aquí, por cierto Pero bueno La cámara te lo avisa Voy a dejar la antorcha ahí ¿Vale? No creo que me haga falta Quizá con suerte está la segunda guardián Aquí He dicho quizá, ¿vale? Y este será El tercer TRL Que grabaremos hoy ¿Por qué se ha abierto esto? Tercero y no creo que sea el último Genial Uy, 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 uy Hay una roca ahí Me acabo de fijar Vale, ha sido fácil La palanca no la tenemos Creo Nada ¿Se puede pasar por arriba ahora? No Espérate Espérate Que esto no es un lugar de rastreo Sí se puede Está interesante el nivel ¿Ves? Es que es eso Es de la clase de niveles Que te tienes que perder al inicio Sí o sí Y luego poco a poco Se va aclarando el panorama La cosa es que este TRL Vuelven a ser dos niveles Así que bueno Uy, es verdad Yo me había olvidado Por completo del candado, tío Es verdad Ahora ya podemos espalarlo Vamos a ver dónde estaba Porque no me acuerdo nada Pues me gusta el nivel, ¿eh? Me gusta Sí Me está gustando Sí señor Variado Con un escenario muy bien construido Me gusta, me gusta Sin llegar a los límites De complejidad Que había en el TRL De Jerusalem Project Precisamente de clara Mase de esponje Me gusta Ahí está ¿Salvé? No sé Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que me permitan Llevarme la antorcha A cualquier sitio Eso sí que no Vale Vale Nela no es Ponerte situaciones de tiempo Normalmente Bueno Creo que Nunca Le he visto Que lo haga Bueno Casi nunca Alguna vez Sí que te lo haces Verdad Pero no mucho Pues dejamos la antorcha Por aquí Y nos ponemos a investigar Todo esto Que seguramente La otra guardia Aquí está por aquí Ok En cuanto a enemigos Lo único malo ha sido Las serpientes de antes Las del agua Bueno, pues nada Si es que no hay nada más ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mover la cama Su puta madre Eso sí que no me lo hubiera podido imaginar Bastante oscura esa tarea No jodas que vamos ya al segundo nivel Y revisita el primero, espero que no Es que dicen que el segundo nivel es oscurísimo Dios mío Si no contaba con una zona tan grande ahora No, no es el primer nivel 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 ¿Cuál es el fin? Es martín Es l instinctivo No sea Todas las que llegan Vamos a mirar la guía mejor Definitivamente Que esto es un lío de zona Joder, era eso ¡Ya! Tienes que lanzarte por aquí atrás Y agarrarte aquí abajo Me cago en la puta Aquí, aquí Y a este espacio de rastreo, esto es Joder Está complicado encontrar esto sin ayuda, ¿eh? Se puede hacer, obviamente, pero está complicado Ahí, no está toda extinción de espíritus ahí ¡Ah, y otra más! ¿No debería aparecer el espíritu blanco? ¿No debería aparecer el espíritu blanco? Será más tarde, no sé Yo, pues, entonces me van a obligar a hacer backtracking aquí ¡Qué pesadez! Con suerte estará la otra guardián aquí Bien Me persiguirá el espíritu, imagino Pero... Tenemos... Tenemos la llave que buscábamos Perfecto, tío Y supongo que... Al introducirlas y entrar al interior del edificio ese Se acaba el primer nivel ¿Pero qué haces? No caigas así No es un sitio para caerse así Vale, ya está Si me va a perseguir el espíritu al salir Prefiero espantarlo O esquivarlo entrando a siguiente nivel Paso a hacer ese pateo otra vez ¡Suscríbete al interior y irá al blooming ¡Una participants! Salto 1 Gracias por ver el video No me esperaba una parte de cuevas He metido un nivel de ciudad como este De aquí, ¿no? A ver... Aquí es Un lujazo en un nivel de 2009 Contar con video guía, eh Os lo digo Un lujazo Vale, eh... No hace falta la entorcha en segundo nivel Muy bien ¿Cuánto nos ha llevado el primero? Judá es 37 minutos Mira, no mucho Menos de lo que me esperaba Solo que el segundo nivel es más o menos igual de largo Creo La ambientación árabe no es que sea mi favorita de los TRLs, eh Os lo digo, pero... Tiene su punto cuando no la sueles ver mucho Tiene su punto cuando no la sueles ver mucho Que bien que las granadas no te hacen ni daño A pesar de ser un nivel de 2009 Se comporta como un nivel muy clásico No es que no me tenga que dar ni una vez Pero tampoco tanto, quizá Tampoco suenan del todo bien las torretas O sea, que hay muchos sonidos que no van bien Puede que haya que emboscar la torreta por detrás o algo así Míralo, sí, 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 sí Porque se ha elevado un bloque Y ahora ya no me puede dar A no ser que me mueva donde está, claro Interesante tener que destruir la torreta así No, que más interesante era en el nivel de Premonition todavía, tío Eso de poner un par de bloques a modo de escudo Bloques movibles Había que poner a modo de escudo Para evitar que la torreta no se disparara Eso fue un puntazo en el nivel de Premonition Me encantó Porque nunca había usado los bloques Para tapar una ametralladora de estas, fija Total Total, ya no hay más niveles, ¿no? Joder Bueno Vaya suerte, ¿no? Te da munición explosiva Y la ballesta justo después Aquí va a pasar algo, ¿eh? Un enemigo muy fuerte Quizás muchos de estos ¿Me sales de ahí o cómo hacemos? Ahí Me paro de recordar ahora Los niveles en los que Una granada te puede matar en el acto Buah Eso es más horrible, tío Suerte que no se suele ver Porque es que es una mecánica horrible Vale Vale Vale, para esto es la ballesta Este nivel ha comenzado muchísimo más fácil Que el primero de momento, ¿eh? Y lo de Judas me recuerda a una canción de... De Lady Gaga, creo que era ¡No, no, 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 no! No, no, no. Cuban Forza No, no. Vale Feliz ¿De acuerdo? Aquí hay que pasar Desde tal Oh, una estrella Y algo se abrió Antes de tiempo Algo se abrió Esto No, 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 no. No, 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 no. Uy. ¿Por qué? Se le extingue ahí Me han mostrado eso No lo he entendido Me han mostrado eso Pero no puedo Lo único que me queda por hacer es Intentar venir a saco por aquí Y no sé si es lo correcto No No debería de ser lo correcto eso Por aquí No sé, parece que tuvieras que retroceder Pero no te dejan Si lo puedo espantar Al menos puedo jugar Que de momento no ha pasado Ya tuvimos que hacer Esto en el nivel anterior El de Iraq Vale, creo que ahora sí Es que no sé Quiero jugar Punto, jugar Ya está Si un espíritu me toca los huevos No puedo jugar Vale, no No lo espanté todavía Déjame jugar Hombre Coño A ver si voy a tener que usar trucos Me dan ganas de pausar el vídeo Y retomar cuando el espíritu esté espantado Es que te lo juro Que puta cosa horrible esto O Encontrar el lugar de extinción También estaría bien Vale Que no es tan complicado Joder Troleo Era por arriba Sí Déjame jugar Bien Uf Cesarito Hostia Vale Creo que ya está Por putísimo fin Creo Joder No puedo jugar Tío Hostia Puta Capaz que hay que retroceder Cuatro mil millones de años Para extinguirlo Pero es que no me da la gana Lo he intentado Y no me han dejado Así que Por nada Lo he intentado Pero ha sido un balde He esperado un jarrón Para nada Pues me muestran Que tengo que extinguir El espíritu ahí Pero no lo puedo extinguir ahí Porque el jarrón No se quiere puto romper Pues nada A la mierda Vale Y al menos con los esqueletos No hay problema Si equipo El arma apropiada Ah va de aquí Otra Coño Cuantas hay Bueno es verdad Que en el inicio del nivel No hemos explorado nada Todavía En el inicio del nivel No hemos explorado Absolutamente nada Así que puede que sea ahí Donde hay que colocarlas Lo comprobaré Y si no es ahí Pues Coño Vale Si no es ahí Pues Miraré la vida Que ahí ya está Por fin Puto espíritus Tío Aunque en el anterior nivel Era todavía peor Con los de fuego Oh No vi que se abrió esto No jodas Que se han abierto Las trampillas Arriba ahora Mi mano Cuídate Está en ese tiempo ¿No? Bueno Se han abierto Las trampillas Arriba ahora Ah esto Y hay monkey swing Vale Pensaba que habían sido Las trampillas Arriba del todo Pues si vamos A volver al inicio Pero de momento No hace falta Eso Huele A secreto Que te cagas Y esa sensación No mola Ah no Vale Se han desactivado Los pinchos Porque sí Ok A ver si En plan permanente Ok Porque me da miedo Pasar por aquí Ahora Me parece la típica Zona de roca Pero Me parece que no Dios Ha abierto una trampilla Hacer eso Joder Me cago en la puta Pate Dijo Dejance Dejance Huele Dejance Huele Teh Teh Toda Dijo No es nada de aquí, ¿no? ¿Un puzzle de bloques ahora? Me parece bastante simple, eso sí. No, 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 no. Espero que sea así. Es lo que parece obvio. Y eso abriría la trampilla del final, pero no lo sé. Hostia, mira. Ah, pero ni nada aquí. ¿No? No. No irá al revés. Porque eso no tendría sentido. Como sea que vayan al revés, me pegó un puto tiro, tío. Porque menudo mal diseño de mierda sería eso. Solo espero que se haya abierto otra cosa y ya está. Un poco basta esta zona de agua, Dios mío. ¿No? No. ¿No? No. 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 Joder, de la nada tú. Joder, de la nada tú. Voy a tener que comprobar la guía a ver si efectivamente el puzzle lo ha hecho mal. Voy a tener que comprobar la guía a ver si efectivamente el puzzle lo ha hecho mal. No, por aquí no he mirado creo todavía. No he mirado pero tampoco hay nada. Ya siento que estoy perdiendo el tiempo. Vamos a mirar la guía y ya está. Estamos perdiendo mucho tiempo ya. Me temo que el puzzle no tiene sentido correcto. Van las piezas al lado contrario, sí. No tiene sentido nada. ¡Qué asco, coño! Estos puzzles sin puto fundamento. Es que me imaginaba que iba a ser eso y por desgracia sí, así es. Las piezas van al lado contrario, aunque no debería de ser así. Arrere deteni. Sí, en fin... Arrere! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo sabía Troleo Va por aquí Por aquí Voy a comprobar la última vez Las trampillas cerradas que me quedan Quizá haya suerte Sí que hay fuego, lo sé, pero vamos a hacer una comprobación nada más Vale, sí, es por aquí Vámonos al agua Como antes Ahora Creo que el truco de recarga funciona así Y eso que es el nivel de 2009 Qué bueno, tío Que el nivel de 2009 aún funciona el truco este Eso realmente había que hacerlo Parece que sí O sea, otra vez Un espíritu de los cojones Tocando la polla Tengo el brazo cansado de antes Tocando la polla Pero si va a salir otro espíritu por pisar esa baldosa Mejor no cojo el botiquín Es que de verdad Qué forma de tocar la polla, tío Me ha parecido Que surgía ese espíritu por llegar al botiquín No lo sé Y ahora ¿Dónde voy para aprender esto? Mejor mirar la guía Que no me quiero perder mucho más Al menos estamos cerquita Hostias A ver si se lo no del vídeo antes Menos mal Venga Venga La pantalla completa Hostia Vale Vale Vale, aquí estoy ¿Se ha abierto esta puerta? Ah, coño No me había fijado Sí se abrió esta puerta Es por aquí Sin más Y aquí hay un esqueleto, creo Ah, vale Pero surge Con retraso ¿Dónde está esa puerta ahora, tío? Uf, me da Me da muy mala espina esta sala, tío Vale Ah, sí, ahí está la puerta De verdad Espera Es que coja ¿Cómo te quiera así? ¡Quita, hombre! Que no puedo coger esto Bueno, nos va quedando poquito Guay, tío Pensaba que daba más Pero no, no queda mucho Eres un poquito troll De no marcar las trampas Bien Vale, tío Vale, tío Toma traleada Joder A ver, sí Oh, puta Solo quiero llegar ahí con la antorcha Vale Mira, era eso, sí Oh, fuck Algo simple Algo simple Nos cuesta medio año Que sí, que sí Que venga Las estrellas Las estrellas se colocarán por aquí Imagino Las cuatro Si es que son cuatro A ver, pueden ser más Parece que hay que abrir esa puerta primero Es una pena que todo esto está en zonas en las que los esqueletos pueden entrar, macho Mira, son pesados Hay una quinta estrella también, joder Seguro que me tengo que estar dejando alguna Seguro Hay muchísimas Colegas Madre mía Vamos a ver cuántas estrellas son Por fin Vamos a saber eso ¿Qué? Ah, no ¿Qué sabido? Que se abrió, tío No, no, no Vale La puerta de debajo Pues si verás No tocará entrar todavía Y habrá una sexta estrella Bueno, espera A ver ¿Puedo continuar el nivel? Gracias Por la antorcha otra vez Esto ya no mola Cuando te obligan a abusar de la antorcha Esto ya no No Y sobre todo soy previsor con esto Con el intento Suerte que hay agua al lado No me esperaba tener que meterme aquí otra vez Pero extinguete ¿Qué haces? Oye Oye, oye ¡Estinguete! ¿Qué haces? Que no se extingue Venga ya Está bugueado Está bugueado, loco Está bugueado No se puede extinguir Está bugueado, tío Tócate la polla A ver si lo puedo averiguar No, no me esperaba algo así Colega No, no, no Lo he intentado hacer de forma legal Y no me deja el juego Es que no No me deja el juego No me deja el juego No puedo jugar Pierdo tiempo Sí Al final tendré que pausar el vídeo Tío Y esperar extinguirlo Espantarlo Espantarlo No extinguirlo Que no es lo mismo No soy ni puto hablar Vale, pauso Cuando lo espante Seguimos Creo que ya está ¿Puedo seguir? Venga Hostia Al final no me ha llevado Ni un minuto Fuera de cámara Hacer esto Pero tío Se tendría que haber extinguido Bajo el agua Ya está No se avisa De que esto no funciona En los análisis Oh, fuck Que encima hay un abuso de espíritus A este TRL Es flipante Coño Un nivel largo Y encima con estas mierdas Cómeme la polla Colega Bueno, creo que no me dejé Ninguna estrella Al menos Creo A ver Creo Creo que están todas Al menos Mira No me dejé Ninguna estrella Tío Ya, pero el espíritu Ha sido jodidamente horrible Uh, era el final Ahí Bien, bien, bien Bien Ya, justo en el final Me pasa lo del espíritu Es que es para flipar Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Sí, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Pues estamos al día De todos los TRLs Creados por La autora llamada Nela Así que maravilloso Niveles de más de una hora Cada uno Aunque no Aunque de no mucho más De una hora de duración Divertidos Aunque con Lacras serias Pero bueno En general No han sido malas Experiencias Adiós